Economistas coinciden en que el cierre de 26 ventanillas bancarias en el mes de enero anunciado por el Banco Central de Nicaragua refleja el decrecimiento económico del país sumado a la poca demanda de créditos y salida de depósitos. El Banco Central de Nicaragua informó que en enero de este año hubo un cierre de 26 sucursales y ventanillas bancarias a nivel nacional. Para el economista Marco Peña esto significa una reducción del 27% del sistema financiero, además que refleja el decrecimiento económico que se mantiene en el país. Entonces ha habido una contracción del crédito, ha habido un retiro de depósitos y por supuesto ha habido un aumento del riesgo de cartera que pasó de 3% a casi 17% y del riesgo de la cartera en mora que pasó de 1% a 3%, es decir, se ha triplicado. Entonces esta nueva realidad económica, de acuerdo a un nuevo nivel de desempleo cíclico, es decir, un desempleo en tiempo de crisis, ha obligado a tomar medidas por parte de los líderes de la industria financiera para que siempre haya cierto nivel de rentabilización. Por su parte, el economista Huelvin Romero analiza que estos cierres responden a la disminución de demanda de créditos por parte de la población y a la salida de depósitos. El producto financiero que más ofrecen los bancos es el de consumo, lo cual te está indicando que no están financiando la producción. La caída del consumo que está provocando la crisis actual, lógicamente golpea directamente a los bancos. O sea, la gente ha dejado de solicitar créditos para comprar productos, bienes duraderos principalmente. Y entonces eso hace que el banco no tenga interés en estar en determinadas zonas geográficas. Desde marzo de 2018, cuando inició la crisis sociopolítica, a enero de este año se han cerrado un total de 168 sucursales, 267 ubicadas en Managua y 345 en departamentos del país. Anduriña Ortiz, Voz TV.